Es pregunta, ¿Dios es parte fundamental de todo esto? Creo que los dos somos creyentes. Yo soy muy creyente, yo siempre me encomiendo a Dios, de hecho le he pedido señales de que dime si este es el local o no. Bueno, pero respondiendo a la pregunta, nos han intentado hacer brujería. Ah, sí, ¿te acuerdas del pájaro? El pájaro muerto, sal, mucha sal afuera de una... Había sal y había unas plumas, ¿no? Había un morralito amarrado. Ah, sí. Nada más que la gente no sabe, bueno, no se acuerda, que yo soy el hermano Gilbert. Por eso no lo pueden hacer nada. Y los muchachos, por ejemplo, lo del pájaro muerto fue hace como unos nueve años. Sí, más o menos. Y la secretaria es que hay un pájaro muerto. Y para mí es como, no lo recibo, no me importa, es Dios. Su pájaro, señora bruja o señora brujo, me viene abriendo un kilo de esta y va y ch... No, no, no. Sí, o sea, yo es con Dios. Pero de que hay mucha gente que quiere hacer maldad, hay mucha gente. Sí. Es gente infeliz, güey. Porque si fueras feliz, no estás fijándote en qué está haciendo el otro. Sí. Si le está yendo bien, si le está yendo mal. Al final del día, la vida se te va a acabar, güey, como a nosotros y como a todos. Pero, ¿qué tan feliz fuiste? ¿O te dedicaste a criticar a los demás? ¿O te dedicaste a hacer brujería a los demás para que les vaya mal? Cuando tienes felicidad y el tiempo ocupado, no te da la vida para fregar, ch... investigar e intentar afectar a los demás. Totalmente. Pero estás jodid, 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 jodid. Güey, levántate tú. Yo hice un ejercicio hace años así. Hice un ejercicio hace años en la televisora pasada donde yo estaba porque había una persona que me decía mucho daño. ¿Quién para acá? Te voy a decir, güey. A ver, estabas en Multimedios. Pues la engrosaba y la engrosaba y la engrosaba. ¿Pero en qué parte? ¿En qué programa? O sea, ¿en qué etapa? No, en la etapa de Multimedios. Sí, pero quiero saber si... Dime si directa eso, gruperísimo, pam. No, 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 no voy a decir nada. No, nada más dime en qué programa para ubicar. No me acuerdo, güey. No me acuerdo, pero cuando yo estaba ahí en la empresa... Hombre o mujer. Yo estaba ahí en la empresa y estaba en Graciela y en Graciela y en Graciela. Nada más dime a una mujer para echarle a... No. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Ah, qué aburrido. No, no voy a decir nada. Pero... Oye, todos en Pragmático y en esta noche me sueltan cosas y tú no quieres... No, no, no. Nada más dime hombre o mujer. No, no, no. Empieza con la... Con la... Soy vidente. No, pero engrosésela, engrosésela, engrosésela. Y yo veía que le iba bien, pasan los años y le va no bien y no... O sea, le va mal, la neta. Y después amigos en común me preguntan, oye, a esta persona ¿por qué le va mal? No les puedo decir... Pero digo, si lo que hiciste conmigo lo aplicaste con más personas, es normal que te va a ir mal, güey. Porque le dedicaste tiempo, le dedicaste pensamiento a engrosarla y la engrosas con uno y con otro y con otro y con otro. Pues no te queda tiempo de progresar. Entonces, hoy en día esa persona está jodida. Ya sé quién es. No, no sé para qué dices. No, no, no nada más. Entonces, oye, güey, ¿por qué...? A ver, aclarando. Jodida no significa nada más dinero. Jodida es infeliz. No, no me refiero a dinero. Digo, también. Pero, sí, pero es infeliz.